Buenas tardes amigos y seguidores de Dr. Mosqueira. Como cada semana, nosotros no descansamos, estamos en Navidad operando también. Nos encontramos en el hospital, hoy nos visita Antonio. Bueno, tenemos dos cirugías, una paciente no quería hacer un vídeo, totalmente respetable, pero Antonio ha decidido que le haga una pequeña entrevista y aquí estamos. Antonio sufre de una estenosis a nivel L4, L5 en la pierna derecha desde hace 18 meses, ¿no Antonio? Más o menos, dos años. ¿Y qué es lo que le duele a Antonio? Me duele la parte de un bar y la pierna derecha hasta abajo, hasta el tobillo. Y con lo que le gusta la bicicleta, Antonio aunque tenga 79 años, es muy 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 deportista. Muy deportista entonces, claro, ya, aparte de impedir hacer su día a día la bicicleta... Dos años sin tocarla, son dos años, para un deportista, sea de la edad que sea. Pues vino a consulta a finales de noviembre, el Dr. Mosqueira le dijo que la recomendación era la cirugía, ya estamos aquí, vamos a practicar la microaminotomía, los tres centímetros famosos de herida, que descomprime lo que es el canal del lumbar que va a hacer, que tiene los nervios atrapados en la pierna derecha, y mañana de alta y hacer subidas relativamente normales. Y ya para decirte ahora mismo, que es importante. Ya verá cómo la va a coger, me enviará un vídeo, igual que todos estamos haciendo uno, me enviará otro con la bicicleta. Usted no lo envía salvador, me encarga yo. Bueno, poco más, mañana veré el resultado de la cirugía, si no acaba muy tarde esta noche, lo podrá ver incluso de noche, que una vez que despierta la anestesia general va a estar estupendamente, al menos del lado de la pierna, siempre el gemol de las alas y eso, si va a estar, pero en unos días se va. Y a partir de ahí, pues, mañana tendré otro vídeo con el Dr. Mosqueira dándole la alta y a ver cómo va la evolución. Muchísima suerte, Antonio. O sea, gracias. Dame la mano. Encantado. Encantado, que no es la aventurita que hemos vivido hoy, ¿no? Bueno, felices fiestas a todos y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.